Hernán Torres, al fin después de 10 partidos desde que llegó al país, podrá utilizar dos laterales natos, porque ya puede contar con José Andrés Albatierra, quien ya suma 308 días sin disputar un partido oficial. Y todo indica que será lateral derecho, mientras que el izquierdo seguirá siendo Facundo Zavala, o bien, la otra opción es Daniel Villegas. La Liga se mide a limón, un equipo contra el que no ha perdido en el Morera Soto en los últimos tres años. Han pasado ocho juegos desde entonces. Y en el caso de nosotros, igual, nosotros vemos juegos jugadores, donde tratamos de visualizarnos en lo que puede suceder en el juego, más no a la seguridad porque todos los juegos son diferentes, todas las circunstancias son diferentes. Pero sí le puedo asegurar que nosotros queremos ganar y tenemos la oportunidad de reflejarlo el miércoles, si Dios lo permite, y lograr los tres puntos y de ahí partimos. Después pensaremos en qué puede pasar el fin de semana. Manudos reciben este miércoles a las ocho de la noche a los caribeños.